391, este es el número de delincuentes sexuales condenados que a día de hoy se han visto beneficiados por la ley del solo sí es sí de Irene Montero. En esta larga lista que crece cada día están los violadores más peligrosos del país y que han solicitado a los tribunales que se les reduzca la pena. Estos son los cinco agresores más atroces que se han visto beneficiados por la ley de Montero. El primero de ellos es el violador de Lérida, se llama Daniel Padial y ha sido condenado por agredir a 19 mujeres. Cada vez que se le ha puesto en libertad, el violador ha reincidido y ahora ha conseguido volver a la calle gracias a la rebaja de penas que le ha aplicado la audiencia provincial de Lérida. En esta abominable lista está también un hombre que abusó sexualmente de su sobrina de cuatro años y que ha sido puesto en libertad inmediata tras aplicársela a la ley Montero. La audiencia provincial de Madrid ha dado por completada su condena por lo que este hombre ya está en la calle. Otro de los depredadores beneficiados está en Palma y es un hombre condenado por violación continuada a su hermanastra que ha rebajado su pena en 15 meses. La víctima tenía entre 5 y 12 años cuando sufrió las agresiones que se produjeron en los domicilios familiares. Las manadas tampoco faltan en esta lista y es que tres hombres condenados por una violación grupal a una mujer con discapacidad psíquica también se han beneficiado de la ley del solo CSI. Los hechos ocurrieron en 2019 en el parque Orcoyen de Navarra. Además también un depredador sexual condenado por abusar de su hija menor de edad ha conseguido rebajar su pena en seis meses. El violador abusó de su hija de forma continuada por lo que fue condenado. Reincidentes, pedófilos, cobardes que abusan de personas con discapacidad y manadas. Todos estos delincuentes están en la calle gracias a Irene Montero que dijo que venía el Ministerio de Igualdad a proteger a las mujeres. Sin embargo su chapucera ley ha sacado a los violadores más peligrosos a la calle. ¿Dónde está ahora el hermana yo si te creo?